Muy buen día a todos. La Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural les da la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias sobre la profesión de conservación en paleontología. Este espacio es el resultado del interés de especialistas de esta coordinación, en colaboración con sus pares de España y Estados Unidos, por promover el diálogo sobre los retos y perspectivas de la conservación del patrimonio paleontológico. Estas jornadas estarán dedicadas a compartir experiencias sobre estrategias para la puesta en valor del patrimonio paleontológico, así como los avances en tratamientos y evaluación de materiales de conservación. Nos ofrecen una mirada desde diferentes latitudes y ámbitos de práctica y dan cuenta de la diversidad de retos que enfrenta la profesión en su interés por contribuir a la preservación y conocimiento del pasado. Somos conscientes de que generar espacios de diálogo resulta por demás necesario para fortalecer nuestro quehacer. Por eso celebramos el entusiasmo y compromiso de nuestras colegas, a quienes les transmito un afectuoso saludo por parte de las autoridades de esta coordinación, al igual de a quienes nos siguen en plataformas digitales, invitándolos cordialmente a sumarse a estas reflexiones. Sin más preámbulos, cedo la palabra a Luis Estraulino, nuestra anfitriona, para dar inicio a esta jornada. Adelante, Luis. Listo, ya me pude conectar otra vez. Pues, bueno, yo nada más quería decir, porque no tengo nada más que decir después de la introducción de Gaby, que el día de hoy, que es 6 de diciembre, vamos a tener estas dos conferencias, que es Puesta en Valor del Patrimonio Paleontológico, Herramientas y Búsqueda de Soluciones Creativas para su Conservación, que estará impartida por Mariana Di Giacomo, del Yale Pivoting Museum. Y la segunda, que es a las 11, está a cargo de Lucía López Polín y se llama Conservación y Restauración de Restos Óseos Pleistocenos, el tratamiento del Homo Antecesor Atapuerca. Y, bueno, Lucía López Polín trabaja en el Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social. Y, ahora, bueno, creo que es muy temprano para empezar, porque quedamos a empezar a las 10. Entonces, pues, yo creo que presentaré a Mariana y, pues, no sé si quieran ya empezar o nos esperamos a las 10, como ven. Tal vez si prenden cámara nuestras ponentes de hoy y tal vez las vas presentando, a Lucía y a Mariana. Buen día a las dos. Bienvenidas. Bueno, entonces, les presento a ambas. Mariana Di Giacomo es conservadora de colecciones de historia natural y paleontóloga. Hizo su licenciatura y maestría en biología y zoología en la Universidad de la República en Uruguay, especializándose en paleontología. Y trabajo como preparadora de fósiles y encargada de colecciones en la colección Arroyo del Vizcaíno en Uruguay. Donde despertó su interés en la conservación de fósiles. Ella realizó su doctorado en estudios de preservación en la Universidad de Delaware, enfocándose en la preservación de fósiles. Durante sus estudios, realizó una pasantía de tres años en conservación en el Smithsonian National Museum of Natural History en Washington, D.C. Actualmente es la conservadora de colecciones de historia natural en el Yale Pivot Museum y preside el comité directivo de la conservación en Yale en el Institute for the Preservation of Cultural Heritage. Además, está involucrada en asociaciones profesionales tales como la Society for the Preservation of Natural History Collections, el American Institute for Conservation y Apoyo Online. Y nuestra segunda ponenta del día de hoy es Lucía López Polín. Y bueno, ella es restauradora del IPES, que es el Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social, que está en Tarragón, España. Y tiene una larga trayectoria profesional como conservadora-restauradora de material arqueológico, y se ha desarrollado especialmente en el marco de proyectos de investigación en arqueología prehistórica. Su tesis doctoral fue sobre los criterios y métodos de intervención aplicados a los fósiles dominidos de la Grandolina, de la Sierra de Atapuerca. Y bueno, es un trabajo relacionado con sus intereses de investigación, que no son más que contribuir a mejorar la práctica de conservación y restauración realizada en materiales óseos y líticos prehistóricos, desde la excavación hasta el estudio de los restos. También es autora de numerosas publicaciones y contribuciones a congresos, ha impartido diversos cursos sobre restauración arqueológica, ha participado también durante varios años realizando docencia universitaria y actualmente sigue vinculada a la universidad como supervisora de estudiantes de doctorado. Recientemente ha terminado un contrato postdoctoral de un año en la Universidad de Cambridge en Reino Unido. En este centro ha trabajado dentro del proyecto de investigación sobre la cueva de Shanidar, con el propósito de trabajar en la restauración de los últimos restos de neandertales recuperados en ese yacimiento. Actualmente se ha reincorporado como restauradora al IPES en Tarragona. Y pues bueno, le podemos dar paso a la primera ponente que es Mariana. Y pues muchas gracias a las dos por estar aquí. A mí me pone muy contenta que hayan aceptado la invitación y que nos platiquen de sus experiencias en conservación, que además aquí en México, pues como que es importante que se vea cómo pueden mejorar los estudios de paleontología cuando se tienen conservadores y restauradores en los equipos, que es como el interés de hacer estas conferencias. Buen día, muchísimas gracias por la invitación en primer lugar. Es un placer estar acá y voy a empezar a compartir la pantalla, si bien voy a empezar despacito porque sé que quedan todavía cuatro minutos para que sea oficialmente el comienzo de la ponencia y si algunas personas todavía no se han conectado, queremos darles la oportunidad de conectarse y poder estar por acá. Pero bueno, así voy dejando entonces la pantalla de inicio de mi presentación y voy a ir empezando de a poquito, presentándome de nuevo, simplemente para decir que sí, soy la conservadora de colecciones de historia natural en el YLP Body Museum en New Haven, Connecticut, en donde actualmente estamos de reforma, así que van a escuchar parte de la actualización de la reforma como parte de esta ponencia. Y también quería dejarles mi modo de contacto, tienen mi email, mis cuentas de redes sociales donde estoy activa normalmente para justamente crecer, hacer crecer, hacer crecer las conexiones que tenemos entre las personas que trabajamos con colecciones, sea en un museo o no, no necesariamente tiene por qué ser en un museo, puede ser en colecciones, en parques nacionales, en centros naturales, etcétera. Pero bueno, mi interés el día de hoy es hablar un poco acerca de justamente la puesta en valor del patrimonio paleontológico y brindar algunas herramientas y pensar en cómo se buscan las soluciones de forma más bien creativa para conservar este patrimonio. Muchas veces cuando nosotros pensamos en conservar, y es parte de lo que voy a estar hablando hoy, tenemos determinadas preconcepciones, ideas de cómo es que se hace este trabajo, y lo que queremos es una receta para poder aplicarlo en la colección en la que estamos trabajando nosotros, pero espero que mediante esta ponencia pueda darles una visión distinta de cómo hacer este trabajo, y más bien enfocarse a cuáles son los problemas que tenemos, y cuáles son las soluciones que podemos llegar a generar para resolver esos problemas, y que no existe una receta de cómo preservar las colecciones. Entonces, lamentablemente no es algo fácil que uno abre un libro y dice hacer A, B y C, y se puede hacer, sino que cada plan de manejo y de conservación y preservación tiene que estar asociado a la colección específica, y eso es lo que voy a intentar hablar el día de hoy. Entonces, quiero primero ubicarlos dentro de qué es lo que vamos a conversar el día de hoy. En primer lugar, vamos a hablar de por qué hacer este trabajo, ¿no? Por qué queremos conservar. Vamos a hablar un poquito de eso que les decía, de cómo nos enseñan a conservar cuando empezamos a consultar literatura y esas cosas. Hablar del hecho de que las ciencias naturales tienen el problema de que llegan un poquito tarde al mundo de la conservación. Vamos a hablar de necesidades específicas de las colecciones de historia natural y de las colecciones paleontológicas. Y voy a traerles como dos ejemplos bien distintos, pero a la vez que tienen los mismos objetivos, que son las colecciones de fósiles en el Yachty Body Museum, y además en la colección Sauce P en Arroyo del Vizcaíno, en Uruguay, que es una colección con la que sigo vinculada de forma virtual en muchos casos, y a veces si puedo ir a visitar, me tomo la oportunidad de hacerlo. Y vamos a enfocarnos mucho a lo que es el manejo de riesgos y la conservación preventiva. No vamos a estar hablando de intervención en esta ponencia, sino de todo lo que está alrededor de ese trabajo de intervención que se realiza muchas veces en conservación. Vamos a implementar esos conceptos y les voy a contar un poquito acerca de la reforma del museo y cómo es que estamos implementando todos esos conceptos de manejo de riesgos y conservación preventiva para hacer este trabajo, y bueno, después los quiero dejar con algunas reflexiones finales. Entonces espero que ahora estén un poco situados en cómo va a ser esta ponencia y que puedan venir conmigo en este pequeño viaje de cómo es que se hace este trabajo, por qué hay que hacerlo y cómo hacemos para poner entonces en valor nuestros restos paleontológicos. Entonces, cuando hablamos de por qué conservar, si se le hace esa pregunta a cualquier persona, distintas personas van a tener distintas respuestas, eso es una realidad. Pero si nosotros queremos hacer que este trabajo sea algo de un objetivo que sea realizable, algo que realmente nosotros queremos lograr, esas respuestas tienen que estar todas en concordancia. Si yo le pregunto a una persona que trabaja en la institución por qué queremos conservar, y dice, bueno, porque la colección es muy importante, otra persona puede decir por qué esto es patrimonio, otra persona puede decir por qué es ciencia y hay que hacer investigación, entonces todas esas respuestas tienen que llevar al objetivo. ¿Cuál es el objetivo de esa conservación? ¿Cuál es la razón principal? ¿Es justamente para poder utilizar las colecciones? ¿Es simplemente para exhibirlas? Pero también tenemos que pensar qué es lo que vamos a conservar. Vamos a conservar, en el caso de las colecciones paleontológicas, podemos pensar en conservar los huesos, podemos conservar otro tipo de fósiles, sean huellas, sean huevos, sean invertebrados, sean plantas, pero solamente es eso lo que vamos a conservar, pero vamos a estar conservando también materiales asociados, es decir, cuadernos de campo, vamos a estar conservando fotografías de excavaciones que quizá ocurrieron a principios del siglo XX, vamos a estar queriendo conservar quizás objetos que pertenecieron a los investigadores más importantes que tenemos en nuestras colecciones, sea una cámara fotográfica, sea, no sé, una chaqueta que utilizaba, sea lo que sea. ¿Qué es lo que vamos a conservar en nuestra colección? Las colecciones además tienen otras cosas como ser pinturas, ¿no? Muchas veces se hace un retrato de uno de estos científicos importantes, y entonces ahora tenemos en nuestra colección una pintura que no es necesariamente el entrenamiento que nosotros tenemos a la hora de conservar. Y también está la pregunta esa de si todos conservamos lo mismo. Y la realidad es que no, ¿sí? Por eso es que yo les decía que la receta no viene siendo algo que nos vaya a servir, porque no todos vamos a estar conservando lo mismo. Por ejemplo, si nosotros tenemos una colección de paleobotánica, lo que vamos a conservar va a ser distinto a si tenemos una colección de paleontología de vertebrados, que si tenemos una colección de paleontología de invertebrados, si tenemos una colección de polen fósil, va a ser bien distinto lo que vamos a estar conservando y la metodología que vamos a estar utilizando para preservar esas piezas y esos restos. Entonces, estas preguntas son las primeras preguntas que hay que hacerse a la hora de armar un plan de manejo y de puesta en valor de la colección. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que estamos queriendo conservar? Y si estas cosas que estamos conservando nosotros, otras personas también en otros lugares del mundo las están queriendo conservar también, y cómo podemos hacer para aprender de otros y a la vez proponer nuestras propias ideas para que otras personas también puedan utilizar los mismos conceptos que estamos utilizando nosotros. Entonces, una de las problemáticas mayores que existen a la hora de pensar en conservación es que la manera en la que nos enseñan a conservar no necesariamente se condice con las realidades de todas las colecciones. En muchos casos, la bibliografía está en inglés, eso es una realidad que a la hora de publicar, publicamos en inglés, y muchísimos de los libros que salen acerca de estas temáticas también salen en inglés. Entonces, ya existe en primer lugar una barrera idiomática al momento de conservar. Y esa barrera idiomática no solamente está en el no hablar necesariamente el mismo idioma, sino que además, a la vez, cuando estamos leyendo en inglés y lo podemos hacer o leemos una traducción, hay que tener cuidado justamente con esas traducciones o cómo se interpreta ese idioma en el momento de pensar en cómo hacer este trabajo. Un ejemplo clásico es la diferencia entre conservador, restaurador, etc. En inglés muchas veces la palabra restaurador no se utiliza, especialmente en los Estados Unidos, en Inglaterra todavía hay lugares donde se utiliza, o también depende de la disciplina en la que estás, porque, por ejemplo, te puede pasar que en pintura sí te utiliza mucho más el concepto de conservador-restaurador en inglés de lo que se utiliza en otras disciplinas. Pero bueno, entonces, esas diferencias de lenguaje también hacen que el de interpretar la conservación se haga de otra manera. El segundo, no necesariamente inconveniente, pero algo que sucede es que la biografía muchas veces está centrada en el arte. No es fácil encontrar bibliografía de conservación-preservación en colecciones de historia natural. Hay ejemplos, por supuesto, no voy a decir que no los hay, existen libros, existen publicaciones, pero cuando estamos pensando muchas veces en conservación preventiva y otro tipo de conceptos, que son esos conceptos más bien paraguas, que abarcan un montón de los temas de conservación, están más bien centrados en el arte. Es muy difícil, por ejemplo, encontrar una publicación que diga cuál es el nivel de luz que se necesita para exhibir, por ejemplo, un frasco con fluido que tenga un espécimen adentro. Es muy difícil eso, se puede encontrar acerca de piedra, roca, mármoles, etcétera, se puede encontrar sobre papeles, se puede encontrar sobre pintura, madera, se puede encontrar sobre pieles incluso, pero cosas tan específicas como colecciones de fluidos no es necesariamente algo que aparece fácilmente en la bibliografía, que los autores cuando escriben acerca de estos temas incluyen en la bibliografía. Y también eso pasa con el hecho de que la bibliografía está centrada en el hemisferio norte, en el caso de hoy, ambas personas que estamos hablando estamos en el hemisferio norte, y las personas que nos están recibiendo también están en el hemisferio norte, pero otros lugares de Latinoamérica, del Caribe, África, Asia, etcétera, no están en el hemisferio norte, y las condiciones no necesariamente se condicen con las realidades en las que se encuentran el resto de las colecciones. Otro tema que está hoy en día muy en discusión es el tema de las condiciones ambientales, cuando leemos la bibliografía nos dicen, bueno, las condiciones ambientales tienen que ser entre 45 y 55% de humedad relativa, y la temperatura tiene que estar entre 18 y 22 grados. ¿Cómo hace entonces una colección de fósiles que está en el Caribe para mantener la temperatura en 18 grados? Es virtualmente imposible, y la humedad en 45% es imposible también. Entonces, nos enseñan a conservar de determinada manera, que no necesariamente es la manera que nosotros tenemos que lograr en nuestra colección. Además, leemos acerca de materiales como esto, FOM, Tyvek, Volara, todos estos materiales, que nos dan el material, el nombre con el que se compra, pero no necesariamente la composición química de ese material, que es lo que necesitamos para adaptar las colecciones que nosotros tenemos al mercado en donde nosotros vivimos, ¿no es cierto? Y muchas veces se nos enseña a conservar en espacios de guarda que tienen armarios móviles, están diseñados específicamente para eso, así es muy fácil conservar. Pero la realidad es que la mayoría de las colecciones del mundo no están en esas condiciones, por ende, hay que ser un poquito más creativo a la hora de pensar cómo hacemos para conservar. Como les decía, las ciencias naturales llegan un poquito más tarde al mundo de la conservación, quizás es por eso que la bibliografía no necesariamente contempla todo el tiempo a las ciencias naturales, pero cuando nosotros pensamos en conservación, en muchos casos sí es una disciplina que está basada en el arte. Empezó así, entonces nosotros venimos un poquitito más atrás. La conservación en sí, además, es una disciplina relativamente nueva, ¿no? No es como la paleontología, por ejemplo, que existe hace un montón. Y si bien los conceptos de preservar y de conservar se tenían, como disciplina en sí, es relativamente nueva, y por ende viene un poquito más tarde a las ciencias naturales. Y muchos de los problemas que también se involucran cuando nosotros pensamos en conservación, es que la conservación está pensada como la manufactura como base, es decir, algo que hizo una persona, ¿sí? Pero si nosotros tenemos un fósil, ese fósil no lo hizo nadie. Sí lo preparó alguien, pero no lo hizo nadie. Entonces no son materiales que una persona modificó para lograr un objeto, una pieza de arte, etc. Sino que es algo que estamos acomodando, viene de la naturaleza, y lo estamos acomodando para poder preservarlo, sea para exhibición, colección, investigación, etc. Y la mayoría de los casos, la conservación empieza luego de esa colecta, donación o adquisición. En muchos de los casos, en las ciencias naturales, no es así, porque sí es luego de la colecta, pero muchas veces es durante la colecta, especialmente si trabajamos, por ejemplo, con fósiles, ¿sí? Durante ese momento de colecta ya hay que hacer intervenciones y tomar decisiones acerca de la preservación de ese fósil antes de haber siquiera sacado esa pieza de la roca, sedimento, etc. Entonces, hay consideraciones en el mundo de las ciencias naturales que vienen previas siquiera a lo que es entonces la colecta. Y les dejo acá el logo de la Sociedad para la Preservación de las Colecciones de Historia Natural, que es justamente una asociación que se dedica a eso, y tiene un montón de bibliografía, sí, está en inglés, pero que es de acceso gratuito y ayuda bastante a justamente entender cómo hacer esta conservación y esta preservación enfocada directamente a las colecciones de historia natural. Si nosotros nos ponemos a pensar, entonces, cuáles son las necesidades específicas de las colecciones de historia natural, no es que necesariamente sean completamente específicas para ellas, pero son necesidades que van a ser distintas a muchas otras colecciones, sea de arte o históricas, ¿sí? En primer lugar, es la cantidad de especímenes. La cantidad de especímenes que se tienen en las colecciones de historia natural es monumental. Si un investigador o investigadora va al campo a colectar coleópteros, y de un árbol por día colecta 3.000 coleópteros, nos damos cuenta que si esa salida del campo solamente es en un árbol, y dura cinco días, ya está trayendo 15.000 coleópteros de vuelta, ¿no? No necesariamente va a ser siempre igual, ¿no? Pero la cantidad de los especímenes con los que se trabaja en historia natural es enorme. Es comparable a, por ejemplo, lo que se hace en las bibliotecas, ¿sí? Las bibliotecas tienen una cantidad de volúmenes muy alta, pero eso no va a pasar, por ejemplo, en una galería de arte, en una galería de arte no va a haber millones de piezas. Eso es algo que no sucede. Entonces, la cantidad de especímenes hace que la manera en la que tenemos que pensar nosotros a la hora de conservar sea distinta. En segundo lugar es la cantidad de materiales asociados, de eso que les estaba comentando antes, ¿no? Los cuadernos de campo, o cosas que pertenecieron a determinadas personas, puede ser un escritorio incluso, ¿no? No es solamente, ah, bueno, este es el cuaderno, la cámara, son cosas de tamaño pequeño, sino que puede ser el escritorio, la silla en la que se sentaba. Entonces, las pinturas, los retratos, los mapas de investigación, hay un montón de materiales asociados en las conexiones de historia natural que hacen que la ciencia esa que se produjo sea posible, en primer lugar, y segundo, que se continúe preservando todo eso. Y además, el hecho de que cuando nosotros pensamos en un espécimen, muchas veces está ese espécimen en más de un lugar. ¿Por qué? Porque se separa, ¿sí? Si se colecta un caracol, por ejemplo, se puede preservar parte del organismo en fluido, la caparazón, la conchilla, se preserva en la colección seca, y quizás a un investigador se le ocurrió tomar algunas muestras y montarlas en preparados de microscopio. Entonces, ahora tenemos un solo organismo que está en más de un lugar. Entonces, bueno, la cantidad de materiales, sea parte de los especímenes o asociados, es enorme. La variedad de soportes es lo que también estaba diciendo, ¿no? Sea si algo está en fluido, si algo está en conexión seca, si algo está como en un herbario, por ejemplo, ¿sí? Es muy variado cuando nosotros pensamos en estas colecciones cómo hacer para conservar. Entonces, la receta no siempre sirve. El tamaño de las colecciones, yo tengo un esqueleto de ballena, va a ser muchísimo más grande. Y, de vuelta, no digo que no haya esculturas que sean de gran tamaño, o puertas, por ejemplo, que se preservan también, pero que es común que en las colecciones de historia natural haya cosas muy grandes. Materiales nocivos, de vuelta, estamos hablando de colecciones en fluidos, las taxidermias pueden tener arsénico, pueden tener mercurio, tienen plomo, todos estos problemas son materiales que son nocivos para la salud, que también son necesidades específicas a la hora de cómo se nos ocurre a nosotros conservar estas colecciones. Y los distintos estados de preparación, ¿sí? Porque puede ser que tengas cosas que recién llegaron del campo, cosas que ya están preparadas, cosas que quedaron sin preparar durante un tiempo, pero hay que prepararlas, cosas que están a medio preparar, porque si estás abriendo de las alas a una mariposa o a un ave para hacer una taxidermia o lo que sea, distintas cosas van a estar en diferentes estados, ¿no? Es que lo traigo, lo limpio un poco, lo pongo en la colección y se terminó. Hay todas estas cosas en el medio. Y por supuesto el hecho de que se utilizan estos materiales para la investigación científica. Y si ustedes ven, esta diapositiva es exactamente la misma que la anterior, excepto que ahora pensada para colecciones paleontológicas. De nuevo, ¿no? La cantidad de especímenes es enorme, especialmente si pensamos en colecciones de paleontologías de invertebrados. Esas colecciones muchas veces es un fragmento de roca que tiene cientos de fósiles en un fragmento de roca. Entonces nosotros tenemos una cantidad de especímenes enorme. Lo mismo con el tema de los materiales asociados. Eso es igual. La variedad de soportes puede parecer que no, pero en realidad sí, porque otra vez, puede ser que algo esté en la roca, o puede ser que algo esté separado, sea en distintos huesos que están, o huevos, o lo que fuere, pero también puede ser que tengas un esqueleto armado completo, que por supuesto que eso ocupa muchísimo más lugar que cualquier hueso suelto, o por ejemplo los preparados de microscopio de colecciones paleinológicas. Y el tamaño de las colecciones es lo mismo. Por supuesto que un brontosaurio nos va a ocupar muchísimo más espacio que un cuadro. Eso es una realidad. Y de vuelta, las esculturas sí pueden ser grandes, o los pórticos, etcétera, pueden ser cosas grandes, pero bueno, las colecciones paleontológicas son conocidas de por sí por tener cosas de gran tamaño. El tema de los materiales nocivos, uno dice, ah bueno, pero en paleontología no te pasa. Sí, en paleontología sí te pasa, porque puede ser que tengas colecciones que son radiactivas. Entonces ahora tu propia colección está queriendo dañarte, por decirlo de alguna manera. Entonces, el hecho de que la colecta se hace sobre las rocas, y las rocas pueden tener componentes radiactivos, hace que ahora tu fósil es radiactivo, y tú tenés que pensar cómo vas a programar el espacio donde vas a estar y donde van a estar esos huesos, para tú poder tener salud mientras estás trabajando, pero a la vez preservar estas muestras. Los distintos estados de preparación, eso lo sabe cualquier persona que ha trabajado en preparación de paleontología, tenés bochones que están sin abrir, bochones que están a mitad de trabajo, otras cosas que ya están fuera del bochón, pero hay que estabilizarlas, y cosas que vienen de vuelta de la colección porque algo tuvo algún tipo de inconveniente. Y de nuevo, el hecho del uso de los materiales para la investigación científica. Entonces, les voy a traer dos ejemplos de las colecciones de fósiles del Yelpi-Baddy Museum, y la colección Saucepe, del Arroyo del Vistaíno en Uruguay, para, de nuevo, hablar de estos objetivos, y qué es lo que se hace para preservarlas a ambas. Esta es una foto, es vieja, porque es previa a la reforma, en parte por gusto, porque todavía no tenemos un espacio de guarda terminado, pero en parte también para pensar en qué era lo que había y qué es lo que habrá, por decirlo de alguna manera. Estas son las colecciones con las que se comenzó esta reforma, y así pueden ver ustedes espacios con cajones que tienen algunas muestras, y se ven los rieles, porque estos son armarios que se compactan, entonces se ven los rieles en el suelo de cómo se mueven estos armarios para poder acceder a las distintas filas, algo que ayuda muchísimo con justamente la preservación del espacio, porque cuando tenés una colección de una gran cantidad de especímenes, el problema es que no todos entran, y si no todos entran, una manera de solucionar eso es justamente haciendo que tus armarios se puedan compactar. Acá tienen un ejemplo de cómo estaban algunos de esos fósiles, y algunos de ellos van a estar de nuevo en los mismos soportes, ¿no? Pero para mostrarles algunos ejemplos de algunas ideas creativas de cómo preservar algunas cosas, por ejemplo, en la parte superior se ven algunas costillas que se hace un soporte de madera con espuma, y lo que se hace es, se pone la costilla y se hace un sándwich con la espuma, después viene la otra y el sándwich, y la otra y el sándwich, entonces de esa manera estas costillas están separadas una de la otra, no tienen torsiones, porque están sostenidas desde varios lugares, y es una manera de utilizar el espacio vertical para guardar las costillas, que quizás uno pensaría, bueno, las pongo todas en este cajón, si uno tiene el espacio horizontal para hacer eso, fantástico, pero si no se tiene el espacio horizontal y se tiene que aprovechar la vertical, esta es una solución que se puede utilizar. Quizás algunos de ustedes estén pensando, opa, están usando madera, ¿cómo es esto? Toda la bibliografía que estoy leyendo dice que la madera es espantosa para las colecciones, porque los ácidos, formaldeídos, etcétera, etcétera, y es cierto, no les voy a decir que es mentira, porque es una realidad, pero también hay que ser consciente de cuál es la colección que se está guardando y cómo se está guardando. Esta colección está abierta, no está dentro de un armario cerrado, entonces esa madera tiene la opción de liberar todos los ácidos que tenga que liberar al ambiente y no dañar a los especímenes. Si esto estuviera en armarios cerrados, la conversación sería otra, pero son maneras de buscar soluciones que son relativamente económicas, si tenés una persona que sabe trabajar con madera y podés conseguir madera, y es una combinación, entonces no todos los materiales son materiales de archivo todo el tiempo, sino que lo que está en contacto directo con el fósil sí es un material de archivo, pero tenés una estructura de soporte que especialmente se necesita en las colecciones paleontológicas que te puede ayudar. Esta es cómo era la colección de Arroyo del Vizcaíno en sus comienzos, se tenían algunas estanterías donde se ponían los huesos grandes y después en estos cajones se ponían los huesos más chicos, y esto es de vuelta, los comienzos de esta colección, y bueno, se utilizaba espuma para separar las distintas capas dentro de los cajones, una situación que todo el equipo se daba cuenta que no era una situación ideal, pero es una colección que, ahora les voy a ir contando un poquito acerca de la historia, pero no existía y de golpe empezó a ser una cosa formal y tiene ya un montón de fósiles desde el principio, entonces tenés que conseguir una solución rápida que pueda guardar lo que tenés en el espacio que tenés disponible, que no era mucho, y entonces, bueno, las soluciones que se realizaron fueron a corto plazo y sabiendo que era algo que se iba a cambiar y para solucionar un problema de espacio que había que hacer rápido. Entonces, ¿para qué traigo esto? Porque quiero hablarles acerca del manejo de riesgos, ¿sí? Y esto es, entre comillas, la receta. Esta es la receta de cómo hacer la preservación de sus colecciones paleontológicas, ¿sí? El manejo de riesgos y la conservación preventiva son lo que va a hacer que tengan la posibilidad de preservar estas colecciones. ¿Por qué? Porque, de vuelta, si volvemos al tema de la cantidad de especímenes que tenemos que preservar, es imposible que haya preparadores, conservadores, etcétera, trabajando en cada una de las piezas que se tienen en la colección. Eso es imposible. Entonces, lo que se hace es se prepara lo que viene y lo que esté atrasado, por decirlo de alguna manera, pero después, cuando se guarda o se exhibe, se tiene el manejo de riesgos y la conservación preventiva en consideración todo el tiempo para hacer que esas cosas continúen preservándose, ¿sí? Y que haya que trabajar en cosas puntuales, porque, de vuelta, los trabajos que tenemos nosotros no necesariamente es un trabajo de ocho horas, especialmente si se va al campo, pero cuando no se va al campo quizás sí, tenés un trabajo que no necesariamente es de nueve a cinco o lo que fuere, pero también una persona tiene una vida, ¿no? Entonces, hay que hacer el trabajo de forma eficiente para poder proteger estas colecciones y a la vez ser eficiente en cómo se trabaja. Entonces, volviendo al tema del manejo de riesgos. El manejo de riesgos es justamente cómo manejar los problemas que sé que tengo o sé que voy a tener. Y Rob Waller, que es uno de los investigadores que lo propuso primero para las colecciones y especialmente también las colecciones de historia natural, pensó en una metodología, ¿sí? Entonces, la metodología es bien sencilla. En primer lugar, se identifica cuáles son los riesgos de la colección, ¿sí? Por ejemplo, los agentes de deterioro o agentes de cambio, que es lo que vamos a estar conversando en la diapositiva siguiente, ¿no? Pero, identifiquemos cuáles son los riesgos, cuáles son los problemas que yo sé que en este momento tengo, o sé que voy a tener porque sé que se viene algo distinto, o sea, una reforma, por ejemplo, como tenemos nosotros en el museo en este momento, o algo más que va a cambiar, ¿sí? Después se evalúa la magnitud de los riesgos. Si yo sé que estoy en una zona que las erupciones volcánicas ocurren seguido, bueno, ese es un gran riesgo que tengo, que además tiene una magnitud bastante grande. Si estoy en una zona de terremotos, también es un riesgo que puede ser de una magnitud grande. Pero, también puede ser que haya riesgo que sean de menor magnitud. Si yo sé que tengo, por ejemplo, hay una cena que se hace todos los años para agasajar quien sea, yo sé que eso ocurre una vez por año. Y la cena no es una cosa que necesariamente sea de una magnitud gigantesca. Entonces, hay distintas cosas que pueden ocurrir en nuestras colecciones, en nuestras exhibiciones, que tenemos que evaluar la magnitud. ¿Qué tan grave es ese riesgo? Y después, ¿cómo podemos hacer para mitigar ese riesgo? Para bajarle un poco esa magnitud y para esperar que venga, porque nosotros sabemos que viene, sabemos que está ocurriendo, pero que los efectos de ese riesgo sean menores. Y después hay que evaluar el costo-beneficio de cada estrategia. Porque si bien nosotros pensamos, ah, bueno, tengo que tener las exhibiciones todas preparadas para un terremoto y vivo en una zona donde no hay terremotos, eso no, el costo-beneficio no se asocia a la realidad de la colección. ¿Es cierto? Entonces, todas esas cosas son las que tenemos que pensar a la hora de realizar este manejo de riesgos. y les voy a ir dando ejemplos acerca de manejo de riesgos, conservación preventiva, etcétera, a lo largo de las próximas diapositivas. Pero una cosa que es clave y por eso es que no existe una receta terminada para todo el mundo es que hay que conocer la colección para poder hacer estas cosas. Si yo no conozco mi colección no voy a poder realizar estas tareas de manejo. ¿Por qué? Porque tengo que saber qué compone mi colección. Si yo sé que tengo solamente huesos voy a actuar de determinada manera, si tengo preparados de microscopio de palinología voy a actuar de otra manera. Los espacios donde está mi colección no es lo mismo estar en la parte de un sótano o un subsuelo o un edificio a estar en pisos de más arriba, no es lo mismo estar en un edificio construido a principios de siglo XX, un edificio nuevo, no es lo mismo que ese edificio además esté en una zona tropical que en una zona desértica. Son cosas muy distintas, hay que entender qué espacios ocupa esa colección para poder entonces manejarla y algo que es increíblemente importante y muchas veces la gente no necesariamente asocia con algo que hay que manejar es la historia de la colección. Cada colección va a tener su historia y eso va a ser que las cosas que queramos conservar, cómo vamos a hacer esa conservación y las cosas que no podemos hacer y no podemos cambiar existan de determinada manera. Entonces volviendo a lo que les decía que iba a hablar que es el tema de la conservación preventiva en primer lugar que es la conservación preventiva es, lo dice el nombre todo lo que nosotros podemos hacer para prevenir algún problema mitigarlo, pararlo o por lo menos estar atentos de que es algo que puede llegar a suceder. Y lo primero que en lo que nos basamos es justamente en estos agentes de deterioro o cambio y ahí están los 10 famosos agentes de deterioro o cambio que van a ir variando y les voy a dar algunos ejemplos acerca de cómo ocurren las distintas colecciones. En primer lugar los contaminantes ¿sí? Verdad que les estaba diciendo el uso de madera en la colección muchas veces se dice ah no, no voy a usar madera porque tiene estos contaminantes de los formaldeídos etcétera que puede llegar a ser un problema. Es cierto, pero por ejemplo eso nos va a generar un problema si yo tengo una colección de paleontología invertebrados por ejemplo en donde la enfermedad de Vines puede llegar a ser un problema. ¿Sí? O me puede ocurrir que tengo un hueso que tiene pirita y la degradación por pirita ya está ocurriendo entonces ese es algo que tenemos que controlar y eso pasa también por ejemplo con las colecciones que son radioactivas ¿Sí? Por ejemplo hay radón en el ambiente ¿Sí? Entonces esos contaminantes es algo que nosotros tenemos que aprender a mitigar. Las fuerzas físicas es el agente de cambio más conocido y más importante en las colecciones paleontológicas que es obviamente si se te cae algo es una fuerza física evidente pero puede venir también de agentes externos sea un terremoto o sea que simplemente la colección o el museo está en el centro de la ciudad y la vibración de los autos hace que tengas algunos inconvenientes pero también son cosas de todos los días el abrir y cerrar un cajón si el cajón no tiene ninguna espuma ni nada y los huesos se están moviendo o los fósiles se están moviendo dentro de ese cajón entonces se pueden golpear entre ellos y se tienen inconvenientes de lo que es las fuerzas físicas las plagas obviamente son un problema para todas las colecciones y uno dice ah pero ¿qué se van a comer en las colecciones de fósiles? bueno hay casos en los que por ejemplo ratas han hecho nidos en los bochones al traerlos del campo lo cual es insalubre para las personas que trabajan en esa colección pero también está el hecho de que las plagas se pueden comer las etiquetas las plagas se pueden comer la información y ahora no tenemos ni idea de qué es lo que estamos preparando qué es lo que estamos trabajando entonces eso es lo que trae el siguiente agente deterioro o cambio que es la disociación el separar la pieza fósil de la información hace que nosotros ahora tengamos sí una pieza fósil que puede ser estéticamente apreciable o no y no sabemos nada acerca de esa pieza entonces la disociación es el peor agente deterioro o cambio que podemos tener porque perdemos toda la información asociada no se puede hacer investigación prácticamente hay algunos casos en los que se puede usar quizás se puede usar para divulgarse educación y educación pero pero tampoco con todo el fin que lo podrías utilizar se podría decir ah sí bueno este fósil viene de no sé dónde no tengo ni idea de dónde viene ¿sí? otro de estos agentes son los robos y vandalismo que obviamente si se roban parte de la colección o alguien viene y por gusto destruye parte de la colección es un inconveniente y está entre comillas porque bueno hoy en día está mucho la discusión acerca de qué es vandalismo y qué es protesta por ejemplo qué actos de protesta se pueden considerar que no son vandalismo cuáles sí etcétera esto es una discusión que está muy en boga hoy en día entonces no sé si sea gente de cambio va a cambiar de nombre en algún momento ¿no? otro inconveniente en las colecciones paleontológicas que puede existir es la radiación visible ultravioleta e infrarroja muchas veces uno dice ah bueno son fósiles pueden estar a la luz no pasa nada hay que tener cuidado con eso porque uno de los ejemplos que por ejemplo en la colección de arroyo de Luis Caíno que vimos es que los huesos cuando salen de yacimientos salen de un color marrón o marrón oscuro y si están expuestos a la luz se blanquean ¿sí? entonces la radiación visible ultravioleta e infrarroja tienen un un juegan un papel importante en la preservación de estas colecciones especialmente además cuando si sea bueno eso es la visible y la ultravioleta pero ¿qué tiene que ver la infrarroja? bueno la infrarroja lo que hace es que aumente la temperatura sea en una exhibición o en un espacio de guarda y si se aumenta la temperatura ya pasamos al siguiente este es un dúo de agentes de deterioro o cambio que actúan juntos sea la temperatura incorrecta y la humedad relativa incorrecta si nosotros tenemos un aumento de temperatura por ejemplo eso puede hacer que falle alguno de los adhesivos el paraloid B72 que es un adhesivo muy conocido que se utiliza mucho en colecciones paleontológicas a los 40 42 grados celsius ya se empieza a ablandar entonces si yo tengo una temperatura muy elevada en ese espacio puedo llegar a tener un inconveniente con el adhesivo que utilicé pero además estos cambios de temperatura y humedad puede hacer por ejemplo que se generen rajaduras en dientes en defensas de mastodonte por ejemplo y además los cambios de humedad también pueden hacer que justamente si tenemos inconvenientes con la pirita y degradación de pirita los fósiles que estamos cuidando prácticamente desaparezcan y por supuesto que el fuego y el agua son dos agentes de deterioro que no hay que dar mucho ejemplo de cómo pueden ser increíblemente destructivos y el fuego además viene siempre asociado con el agua porque si hay fuego la única manera de apagarlo es mojándolo entonces no necesariamente cuando hay agua hay fuego pero siempre que hay fuego hay agua entonces de nuevo la conservación preventiva se va a poder realizar de determinada manera dependiendo de qué colección se tiene no es lo mismo otra vez preparados de palinología que un esqueleto de brontosaurio y a la vez el espacio que se ocupa lo mismo donde estoy si estoy en un sótano si estoy en la parte de arriba donde quizás hay ventanas y tengo un montón de luz pero el sótano quizás es más húmedo dependiendo de dónde estoy voy a tener distintas consideraciones y además la historia de mi colección otra vez y acá les traigo entonces como algunos ejemplos de cosas que se hacen tanto en el PIVADY o también en la colección de SAUCEP de Arroyo de Luis Caíno en Uruguay ¿sí? acá tenemos dos imágenes en la imagen de la izquierda era la exhibición que se tenía antes de que comenzáramos nuestra reforma en la cual yo estoy midiendo la luz la temperatura y la humedad con ese aparatito maravilloso que en realidad lo tengo incluso al lado mío porque está siempre conmigo ese aparatito maravilloso sale carísimo entonces no es algo que todo el mundo pueda tener a mano eso es una realidad que hay que considerarla desde el principio el hecho de que yo esté usando ese aparatito no quiere decir que nadie más lo tenga que usar pero quiere decir que es una excelente herramienta que si se puede conseguir una herramienta similar parecida que actúe de la misma manera bienvenida sea entonces lo que se está midiendo en ese lugar en ese momento justamente es la luz pero también ayuda a medir temperatura y humedad pero a la imagen de la derecha ese aparatito azul que no dice mucha cosa es un monitor de temperatura y humedad ¿sí? entonces ese monitor se comunica con el wifi y yo sé exactamente en mi teléfono puedo entrar y saber qué es lo que está pasando en cada uno de los lugares donde existen estos aparatos de vuelta esto es un sistema sale caro no necesariamente quiere decir que el resto de las personas lo que tengan que tener ¿sí? pero es la situación que nosotros tenemos y tenemos un gran privilegio el poder realizar este tipo de tareas de manejo para nuestra colección hablando un poquito de la historia de la colección y la composición y todas esas cosas el Yale Peabody Museum es donde trabajaba Marsh ahí está Marsh todo serio con su barba Marsh trabajaba en los 1800 ¿no? colectó un montón de fósiles uno de ellos es el Brontosaurio que es uno de los tantos ejemplares tipos que nosotros tenemos en el Peabody y eso hace ya que entonces la colección del Yale Peabody tenga una historia importante en el mundo de la paleontología al menos en los Estados Unidos sí, obviamente en el mundo pero en Estados Unidos con el tema de la guerra de los huesos con este Cope que se peleaban que uno iba y le robaba los fósiles al otro y uno publicaba una cosa criticando al otro etcétera etcétera es como nació la paleontología en los Estados Unidos Marsh fue el primer curador de paleontología de los Estados Unidos entonces el Peabody tiene toda esta cuestión histórica de peso muy orientada a los dinosaurios aunque se tiene también un montón de ejemplares tipo también de mamíferos por ejemplo pero bueno la colección del Peabody viene con todo ese peso si nosotros pensamos en la colección de arroyo de Luis Caíno es una colección relativamente nueva en el ámbito universitario por decirlo de alguna manera comenzó en 2011 si bien la colección ya existía de antes pero aquí pueden ver las condiciones actuales de la colección que son muchísimo mejores de como estaba originalmente en la imagen de la izquierda pueden ver la zona de laboratorio en la cual se preparan los huesos después de que vienen del campo también se ve de fondo los materiales del campo porque bueno es una colección que está activamente siendo utilizada y se va al campo al menos una vez por año y en la imagen de la derecha pueden ver ahora el nuevo espacio de guarda las estanterías son de mejor calidad se tiene espuma debajo de los fósiles se los tiene en mejores condiciones ¿sí? y esta es la versión del aparatito azul que se tiene acá en el Peabody esa es la versión que se tiene en este momento en la colección ¿sí? hay momentos en los cuales la temperatura y la humedad no son felices y este aparatito tiene una carita infeliz lo cual me parece absolutamente adorable pero hay momentos en los cuales la colección está contenta y entonces tenemos una carita feliz pero de vuelta estas son las cosas que yo les comentaba antes de el 45-55 y los 18-22 estos aparatitos también están diseñados de esa misma manera entonces la carita infeliz está cuando se está por fuera de esos rangos y la carita feliz está exactamente en esos rangos ¿no? pero esta es la metodología que se está utilizando estos aparatitos son muchísimo más baratos se pueden conseguir en ferreterías y en otros lugares y hacen el trabajo que tienen que hacer ¿sí? la información hay que ir a mirarla al aparato no la puedo tener en el wifi pero lo importante que es tener la información se tiene y lo que les comentaba es el tema de la historia de la colección ¿sí? la colección de Arroyos del Vizcaíno tiene una historia que viene desde el año 1997 cuando unos alumnos de secundaria después de una gran seca que hubo en el Arroyo del Vizcaíno aparecieron estos huesos en el fondo del arroyo y fueron y colectaron alrededor de 300 huesos ¿sí? los dejaron en la foto de la derecha pueden ver cómo estaban en el piso sobre diario donde ponían con unos bancos etcétera lo que habían colectado ¿sí? y después esa colección se cambió de lugar estuvo en el liceo durante algunos años hasta que bueno en 2011 el grupo de paleontología de la universidad empezó a hacerse cargo de ese acervo ¿no? pero ustedes ven acá los huesos están todos tienen ese color marrón oscuro pero hoy en día es muy fácil darse cuenta cuáles son los huesos que se conectaban en el 97 porque la gran mayoría de ellos tienen un color mucho más blanco entonces si nosotros empezamos a pensar en la implementación del manejo de riesgos y la conservación preventiva a la hora de pensar en la colección que tenemos nosotros ¿sí? en primer lugar hay que priorizar ¿sí? por ejemplo como les comentaba con el tema de la colección de arroyo del viscaíno la prioridad era sacar a los huesos de esas estanterías duras que no eran de buena calidad y ponerlos en las estanterías más resistentes con espuma y sacar los huesos de adentro de los cajones y ponerlos sobre la espuma esa era la prioridad principal esa prioridad se logró otra prioridad era que el laboratorio y la colección estaban en el mismo lugar lo mejor era separarlos se logró eso la colección no tiene ventanas por ejemplo pero el espacio de laboratorio que además sirve como trabajo como espacio de exhibición y de trabajo con la comunidad etcétera eso sí tiene ventanas está diseñado de otra manera ¿sí? ¿cuál es la prioridad que tenemos que tener? lo siguiente es que lo perfecto es lo enemigo de lo bueno eso es una realidad que siempre nos pasa nosotros cuando estamos pensando en trabajar en colecciones nosotros queremos la colección perfecta con la mejor temperatura y humedad las mejores condiciones los mejores armarios todo eso es fantástico pero muchas veces eso nos frena de hacer algo lo que sea un pequeño paso para mejorar esa colección ¿sí? si yo sé que las etiquetas que tengo son un desastre bueno quizás el cambio de las etiquetas mejora la colección muchísimo en comparación con como estaba antes o si puedo poner mi catálogo online ¿sí? puedo ponerlo compartirlo para tener investigadores y tener más fuentes de financiación ¿sí? pequeños pasos hacen que nosotros podamos ir mejorando la colección de a poco para ir logrando lo mejor para esa colección que de vuelta no necesariamente es que sea todo absolutamente perfecto y de vuelta ¿no? la importancia de ser realistas y honestos con la realidad que se tiene y con las capacidades y posibilidades que se tienen si la financiación es limitada bueno ¿qué se puede hacer con lo que hay? ¿dónde se puede conseguir financiación? ¿cómo podemos trabajar para mejorar esta colección sin pensar en perfeccionarla por decirlo de alguna manera ¿sí? entonces esas son las primeras cosas que hay que tener en cuenta para ir implementando este manejo de riesgos y la conservación preventiva entonces les voy a traer algunos ejemplos más por ejemplo esta es una imagen de la colección es la colección de antropología pero para que vean más o menos cuál es la idea de cómo va a ser el espacio de guarda de la colección de paleontología de vertebrados cuando esté terminada en este momento el espacio ya está construido pero bueno se están se está terminando todo y se van a empezar la instalación de los armarios en breve los rieles ya se instalaron en el piso pero bueno ese tipo de cosas ¿no? de vuelta estos son armarios que se compactan que tienen rieles los armarios además tienen llaves se pueden trancar si es necesario tienen espacios para una etiqueta para poder decir cuál es el armario cuál para que la disociación no ocurra ¿sí? todas estas cosas son situaciones relativamente ideales esto es una ventana el espacio este tiene ventanas entonces se le pone una barrera para que no pase la luz tampoco estas ventanas tienen doble vidrio además porque bueno nosotros estamos en Estados Unidos donde en el noreste donde en invierno las temperaturas son muy frías y en el verano son muy cálidas entonces el doble vidrio y todas esas cosas ayudan mucho para mitigar esta situación y acá les muestro entonces la mejora que se hizo en la colección de arroyo del Vizcaíno ustedes pueden ver donde hay bandejas donde las bandejas tienen espuma tienen cortados los lugares donde van los huesos que son más delicados no todos los huesos necesitan eso de vuelta la priorización de cómo se guardan las cosas qué cosas necesitan ese tipo de cuidado qué cosas no necesitan ese tipo de cuidado y pensar de esa manera para poder priorizar y poder lograr mejorar la colección en comparación a como estaba antes y acá les muestro entonces ejemplos de estos dientes se les está haciendo la camita a cada uno de ellos se corta la espuma etcétera acá se tiene una mandíbula de el litodonte que donde ya está hecho ese trabajo y hay dos pequeños fragmentos que no se sabe de dónde van entonces bueno se les cortó una pequeña camita esos fragmentos y están colocados allí y esto también tiene las etiquetas etcétera está todo identificado que es lo que va adonde también para prevenir la disociación y otras cosas que se han hecho para mejorar la colección en primer lugar la preparación que se hace en esta colección no es la que se hizo antes de que se involucrara el equipo de trabajo en las imágenes de la derecha pueden ver el antes y el después de un colmillo de tierra y dientes de sable en el que yo estuve trabajando había que volver a reconstruirlo y para eso sí se utilizó para lo IP72 es un adhesivo que no existe en Uruguay por ende hay que ir hasta Argentina a comprarlo es todo un trámite que hay que hacer pero esto fue una de las cosas que nosotros decidimos que a la hora de priorizar y que era lo no negociable por decirlo de alguna manera es bueno vamos a utilizar un adhesivo de archivo para el trabajo con las colecciones entonces hay cosas en las que uno decide no, esto no es negociable esto es lo que vamos a utilizar y fue lo que lo que decidimos hacer pero ese paraloide además se utiliza para el catalogado también el escribir el número de catálogo en cada uno de esos fósiles entonces no es solamente para la reconstrucción y la preparación sino que también se utiliza para cuestiones de manejo de colecciones y la diferencia mayor es que justamente hoy en día las etiquetas son relativamente pequeñas se hacen con con este tinta china que solamente tiene carbono se hacen sobre para los IB72 algunas de las de las anteriores estaban pintadas con pintura eran relativamente grandes los números en estos fósiles entonces bueno las pequeñas mejoras que hacen que la calidad de la información además porque si no yo tengo un número pintado enorme quizás estoy tapando alguna cosa al tener las etiquetas pequeñas se haga de mejor manera y además estas etiquetas al estar hechas con para los IB72 son reversibles si el día de mañana por alguna razón se tiene que remover el número y acá les muestro otro ejemplo de una una pequeña guarda que hice yo para para uno de los huesos que no era algo que se esperaba y bueno se tuvo que solucionar y corregir encontrar una manera rápida de guardar algo que era muy delicado de la mejor manera posible acá tienen la zona del hueso del oído y acá está un pequeño estribo que estaba adentro de este hueso de la zona temporal entonces este pequeño estribo que es de un perezoso gigante dijimos bueno esto es la cosa más delicada sobre la faz de la tierra ¿cómo hago para preservarla? entonces armamos una pequeña cajita de espuma donde se coloca el estribo tiene su etiqueta además y además a esto se le pone una pequeña tapa para que no vaya de ningún tipo de manera que esto se pueda volcar que además tiene el número de catálogo nadie lo va a hacer pero si yo tengo ganas de hacer malabares con esta espuma no le va a pasar nada a ese estribo no se va a caer no se va a romper etcétera entonces no parece nada artístico ni una cosa maravillosa de cómo preservar esto pero pequeñas ideas como estas son las que generan que la colección esté en mejor estado y ahora lo último que les quiero compartir antes de las reflexiones finales es la reforma que estamos haciendo en el Yau Piba de Inmisión para que vean toda esta cuestión del manejo de riesgos y la conservación preventiva funcionando hoy en día ¿no? entonces cada vez que se piensa en una reforma siempre hay riesgos ¿no? se están haciendo trabajos de electricidad entonces existen los riesgos de incendio pérdidas de agua puede haber si alguien instaña una cañería y pasa algo con esa cañería recién instalada puede suceder puede haber accidentes ¿sí? que algo se cae algo se rompe eso va a suceder es una realidad lamentablemente no hay que pensar si es que sucede sino cuando suceda especialmente cuando se trata de números enormes de cosas que se están moviendo dada que se está dando la construcción va a haber fluctuaciones de temperatura y humedad estás en un espacio de obra no estás en un edificio cerrado hay obreros que están demoliendo paredes entonces esas cosas también van a suceder va a haber vibraciones especialmente cuando hay demolición las vibraciones van a estar ocurriendo cerca de tus colecciones y tenés que pensar cómo vas a hacer para que no afecten a tus colecciones puede ocurrir disociación porque si hay que mover las cosas de un lado para el otro hay que tener mucho cuidado que las etiquetas siempre se muevan con el especimen y también hay otros peligros que están asociados de dejar de pensar en algunos lugares como espacios de guarda y eso cómo sucede si vos tenés un espacio de guarda que ahora está siendo renovado la gente no lo toma como un espacio de guarda tomás el espacio como ese espacio en reforma pero puede ser que vos tenés todavía algunas colecciones en ese lugar entonces para las colecciones y eso sigue siendo su espacio de guarda si bien para el obrero es el lugar donde tiene que realizar la instalación eléctrica cambiar las cañerías etcétera el ingreso de plagas también puede ocurrir los espacios ahora están abiertos hay gente que entra y sale y muchas veces el mundo exterior está muy cerca por decirlo de alguna manera mucho más de lo que está cuando el espacio está en reforma entonces se pisa barro y se puede entrar con barro dentro de las colecciones o a los espacios estos de guarda también la iluminación puede llegar a ser excesiva porque las colecciones están acostumbradas a que la luz esté apagada no sea que se entre a la colección o si están en armarios cerrados la luz siempre está apagada pero cuando se está en obra la luz está prendida todo el tiempo entonces hay que manejar esa situación la seguridad también es algo que está comprometido porque hay personas que no trabajan para su institución que están entrando y saliendo todo el tiempo y los contaminantes en el aire eso también es vital ya sea porque está pintando la pintura es un contaminante en el aire pero también los adhesivos que se utilizan que pueden tener unos olores súper fuertes o si se pone un nuevo sistema de aire acondicionado y calefacción etcétera que estén moviendo de algunos lugares el aire hacia otros lugares donde no tendría que estar lleno entonces todas estas cosas son los riesgos que hay que considerar en el momento de pensar en una reforma y acá está la exhibición del Pivadi como estaba antes de comenzar la reforma teníamos varios esqueletos en exhibición algunos cráneos también en el costado hay otro montón de fósiles y aquí arriba está el mural de la era de los reptiles este mural está pintado sobre la pared por ende no se puede sacar está ahí y hay un montón de riesgos asociados con reformar este espacio donde hay un mural y la idea es bueno que vuelvan muchos de estos esqueletos que vuelvan que vuelvan mural obviamente pero también que haya distintos fósiles de los que estaban en exhibición anteriormente y también se habla de espacios nuevos este espacio no existía y hoy en día existe y se parece bastante a lo que está en la foto no están los muebles todavía y los dinosaurios no llegaron no son dinosaurios ninguno de ellos excepto la foto que está atrás que tampoco llegó pero hay una tortuga gigante y un mosasario que no no llegaron todavía pero bueno el espacio ya casi casi está como como está en esta en esta imagen entonces antes de empezar la reforma se tuvo que analizar todas estas cosas que se estaban sacando ¿sí? trajimos conservadoras de pinturas que miraron el mural y yo estuve analizando las piezas fósiles que se iban a desmantelar ¿sí? con un sistema que me pareció que era lo más rápido posible para no intervenir yo demasiado en el e interferir en el trabajo que estaban haciendo las personas que estaban desmantelando es con un iPad saqué un montón de fotos y iba anotando en ese iPad los problemas que existían con ese espécimen en particular para poder hacer agilizar por decirlo de alguna manera la desinstalación acá tienen una imagen de los primeros momentos de desinstalación el mural está tapado con un nylon para prevenir polvo ¿sí? y todas las bases donde estaban originalmente esos dinosaurios se modificaron y acá se está acá hay un estegosaurio que ya le queda solamente la cadera y se está por comenzar el resto de la exicción perdón de la desinstalación y aquí atrás hay un edmontosaurio que está cubierto porque este edmontosaurio también se queda entonces este edmontosaurio va a estar en exhibición cuando reabra pero no se puede sacar de la pared si se puede pero es demasiado trabajo y no es necesario además sacarlo de la pared para montarlo exactamente como estaba por ende se preserva en el lugar entonces en este espacio solamente hay un mural hay un edmontosaurio y además hay un pez gigante que no se ve en esta imagen que se queda en este lugar que era un lugar de exhibición pero ahora se transformó en una obra y acá ven algunas de las de las cosas que se estuvieron haciendo si por ejemplo acá se ve cómo se terminó protegiendo a este edmontosaurio se construye acá está en medio de construir ¿no? con el con acero las barras estas de acero y se pone la madera por afuera para encapsularlo este pez es el que se bajó y se le armó una especie de carpa de madera también que se puede mover porque tiene ruedas para que esté en el espacio porque es demasiado grande para sacarlo no se puede sacar entonces también se queda en el espacio ¿no? pero también está cómo se embalaron algunos de los de los especímenes que se fueron a Canadá con la empresa Research Casting International para hacer el trabajo y después acá tienen algunos análisis que se hicieron acerca de y acá ven algunas otras imágenes esta es absolutamente fenomenal esto es una réplica entonces se la ató por todos lados y se intentó preservarla de la mejor manera posible pero en la imagen de la izquierda pueden ver por ejemplo cada una de las costillas tiene una etiqueta y esto a mí me pone demasiado feliz ver cómo se está intentando prevenir la disociación también hay trabajo que se tuvo que hacer de preparación in situ sacar cosas que se habían colocado a principios del siglo XX en estas o mediados quizás del siglo XX en estas bases hubo que traer maquinaria para mover cosas pesadas y hacer lo posible para preservar pensando de vuelta cuáles son los riesgos de que se rote este hueso de que se mueva de que se levante más de un lado que del otro construir una base para ya dejar la base lista que esto se vaya a la base todas estas cosas que hay que pensar de antemano y bueno también hubo esta gente de la empresa Research Casting International haciendo un montón de trabajo duro para poder desmantelar estas colecciones y bueno a veces las colecciones no se portaban demasiado bien y había que ponerlas en su lugar pero bueno y también por ejemplo estas paredes que a alguien se le ocurrió que era una buena idea poner a todos estos fósiles en la pared con cemento son todas huellas de dinosaurio por todos lados y algunas de ellas se tienen que quedar y otras se tienen que ir entonces hubo que trabajar con gente que pudiera desmantelar estas paredes y bueno después la reforma en sí lo que les comentaba de las vibraciones de otro montón de situaciones esta pared que está acá donde se está haciendo una demolición es la pared del mural es decir del otro lado de eso está el mural entonces también se pusieron estos carteles de precaución por todos lados tenemos una alta población latina en la ciudad donde estamos nosotros y de los obreros también entonces los carteles estaban tanto en español como en inglés avisando que esta pared era prácticamente sagrada y no se podía trabajar en esa en esa pared sin además permiso de la empresa más grande de construcción y nuestro y acá está el mural cómo se construyó una mega estructura gigantesca por alrededor en la cual yo iba subiendo la escalera iba monitoreando cada uno de los niveles acá tienen la visión de adentro ¿sí? hay un espacio acá donde yo puedo monitorear teníamos monitores de temperatura y humedad las luces solamente un tercio de las luces estaba prendida todo el tiempo el resto tenían un interruptor tenemos espuma para que en ningún momento nada tocara la pintura es decir todas estas cosas se construyeron pensando en todos los riesgos y todo lo malo que podía ocurrir previo a la construcción de esta mega estructura y acá hay una mini estructura que es el mural de la era de los mamíferos es bastante más pequeño entonces la estructura es mucho más chica tiene un nivel solo pero sí tiene puerta tiene seguridad tiene cámaras también de seguridad las puertas estaban trancadas estos carteles para evitar que nadie los golpeara cada uno tenía su temperatura y humedad además entonces todas estas cosas son cosas que se estuvieron pensando para manejar los riesgos asociados con la reforma y lo último que les quería traer era simplemente un llamado a interactuar con nuestras colecciones de otra manera el poder hacer nosotros divulgación del trabajo que estamos haciendo muchas veces genera muchas cosas positivas desde la comunidad para el apoyo al trabajo que estamos haciendo entonces los quiero dejar con lo último que son estas reflexiones finales en primer lugar como ya les decía antes que lo perfecto es enemigo de lo bueno siempre siempre hay que mejorar pero no hay que querer perfeccionar eso es lo primero porque de vuelta puede ser que no hagamos nada porque si no podemos lograr lo perfecto entonces para qué y además hay que dejar de decir no bueno nosotros no tenemos esto no tenemos lo otro no importa lo que hay que hacer es qué es lo que podemos hacer eso chiquito ya genera muchísimo avance y por más que creas que no estás haciendo lo suficiente estás haciendo algo y eso es lo que importa y también el pensar que cada vez que se da acceso a la colección sea por parte de investigadores sea por visitas de escolares o sea lo que sea una exhibición es acceso también se generan riesgos pero esos riesgos valen la pena entonces hay que pensar que el manejo de riesgos no es para todas las cosas malas y horribles que puedan ocurrir en la colección sino que hay que pensar que algunos riesgos tienen un objetivo final que es mucho más importante y la razón por la cual estamos guardando todas estas cosas si no para eso dejamos todo guardado dentro de un armario y queda cerrado para siempre nunca nadie lo va a utilizar y entonces para qué estamos guardando y conservación va a significar distintas cosas en distintos lugares entonces no siempre hay que decir ah bueno ellos lo hacen así o ellos lo hacen asá porque no necesariamente va a ser lo mismo para todos y hay que pensar en enfoques y en políticas que sean sostenibles para nuestra colección sea desde el punto de vista presupuestal porque no se tiene el dinero o se tiene poco dinero entonces hay que trabajar con lo que se tiene a largo plazo pero también tiene que ser algo del medio ambiente si nosotros queremos estar en una colección tropical manteniendo la temperatura a 18 grados es algo absolutamente ridículo y lo último desde el punto de vista del personal hay que trabajar de forma sostenible no cansar al personal trabajarlo tanto y tan duro que después nadie trabaja como debe trabajar para lograr este objetivo grande que es la preservación de estas colecciones y adaptar los sistemas que sabemos que funcionan en otros lados pero adaptarlos a nuestras situaciones porque de vuelta no es una receta es un conjunto de prácticas que se realizan y lo último es que cuando se trabaja con estos fósiles es fantástico son todos hermosos y de un valor patrimonial maravilloso pero se trabaja con gente también entonces el poder trabajar de forma empática entendiendo cuáles son las condiciones de los trabajadores en las colecciones eso es lo más importante porque si trabajamos de esa manera entonces sabemos que vamos a lograr muchísimo más que si lo único que nos enfocamos es en la salud de esos fósiles quiero agradecer acabo de darme cuenta que está mal escrito el nombre Luisa perdón Dios mío se ve que el corrector lo acomodó pero bueno a Luisa y al equipo a los organizadores a mis colegas obviamente y a todos ustedes por haber asistido el día de hoy muchísimas gracias muchas gracias a ti Mariana no te preocupes hay mucha gente que me dice Luisa no no pero yo sé que sos Luisa pero el le corto en inglés a veces hace lo que quiere en el momento hemos recibido varios saludos de varios lugares de México e incluso de Chile bueno etcétera pero no hemos tenido ninguna pregunta tal vez ahorita lleguen pero a mí me parece importante resaltar algunas cosas que ustedes dijeron en sus pláticas y en sus conferencias con las cuales me gustaría tal vez como hacer un mini resumen para cerrar y no sé si ustedes además quieran como puntualizar alguna otra cosa que tal vez no se haya dicho o que quisieran decir que se les haya como pues no sé alguna idea que se quedó en el tintero o lo que sea pero hay una cosa que las dos coincidieron en ella y que me parece súper importante y que Mariana lo dijo como no hay recetas y Lucía como no se puede protocolizar todo ¿no? que en realidad es algo que pues los restauradores conservadores sabemos desde siempre pero que no es algo que se entienda muy bien tal vez en otras disciplinas ¿no? es como pero dime cómo le hago y es como no te puedo decir cómo le haces si no conozco el objeto si no sé de qué está hecho cómo está degradado en qué condiciones va a estar para qué se va a utilizar ¿no? o sea hay muchas cosas que tomar en cuenta y por ello pues justo no hay recetas y no hay protocolos que se puedan pasar tal cual ¿no? y es otra cosa que dijo Lucía que a mí me parece súper importante que las técnicas que utilizamos en general no siempre son muy sencillas pero lo difícil es tomar las decisiones y saber cómo cuándo y con qué se van a hacer ¿no? entonces pues sí podría parecer que el trabajo de restauración y conservación es muy sencillo y que todo el mundo lo puede hacer pero en realidad cuesta mucho trabajo llegar a la decisión final ¿no? tomando en cuenta todos estos criterios de los que habló por ejemplo de los que hablaron Mariana y Lucía ¿no? tanto como para colecciones y conservación preventiva como para tratamientos ya directos en la pieza también me parece muy importante por ejemplo de lo que nos está platicando Lucía que ella trabaja en un instituto donde la restauración está desde el principio ¿no? desde que están en excavación hasta que se analiza la pieza y desde mi punto de vista y pues en mi opinión pero creo que es una opinión compartida es algo que debería de suceder cada vez pues más ¿no? o sea que en los proyectos paleontológicos o arqueopaleontológicos debería de tomarse en cuenta tener desde el principio un conservador especializado porque eso les va a ahorrar muchos dolores de cabeza antes y después de que tengan sus objetos y hay otra cosa que me pareció muy importante de la ponencia de Mariana que decía en algunos lados bueno es mi interpretación y no sé si estás de acuerdo con ella pero que generalmente bueno no necesariamente lo que dice la bibliografía de conservación es útil para las condiciones en las que estamos trabajando entonces también es súper importante y por eso tener o bueno contar con un restaurador conservador que pueda decidir si eso que dice la bibliografía va a suceder así o no y si no pues qué otra cosa se puede hacer qué otras opciones hay porque opciones hay un montón y pues es parte justo de no caer en las recetas o sea no porque lo dice el artículo tal de la revista más importante del campo así va a suceder y así se tiene que usar son guías ¿no? que es o sea hay que usarlos como guías y también me pareció muy importante este enfoque humanístico que por ejemplo Mariana le dio a su a su conferencia ¿no? donde termina diciendo algo que para mí es súper importante que la compasión y la empatía con los equipos de trabajo son mucho más importantes que cualquier fósil entonces pues me pareció un un gran cierre porque pues es para mí es muy importante entender que las personas que trabajan con nosotros o sea que no hay que pasar por encima de las personas que trabajan con nosotros por conservar cualquier cosa ¿no? o sea como las personas son más importantes que los objetos y bueno no sé si bueno esto es como son puntos que me parecieron importantes de rescatar y no sé si a ustedes pues quieran comentar alguna otra cosa me acaba de llegar un mensaje entonces voy a ver si es alguna pregunta pero no sé si quieran agregar algo si me permiten brevemente simplemente bueno de vuelta agradecer el haber estado invitadas en esta en esta conferencia y me parece que terminaron siendo muy complementarias ambas ponencias desde el punto de vista preventivo y del punto de vista interventivo por decirlo de alguna manera y el el nexo es lo que lo que tú estabas bien diciendo Luisa el el criterio que aporta la persona que trabaja en conservación ese ese criterio es la diferencia no es la técnica en sí que puede ser fácil de hacer aunque por más que sea una técnica sencilla no quiere decir que otra persona la valla se avienta poco ¿no? porque la la no todo el mundo tiene la misma capacidad de trabajar con las manos de la misma manera ¿no? entonces es ambos el 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 criterio que se aplica al momento de hacer pero el criterio que se aplica antes de hacerlo ¿no? entonces me parece que esa esa es la gran diferencia ¿no? el momento en el que hay que decidir si esa temperatura y humedad son las que sirven para tu colección dónde se va a colocar determinadas cosas qué técnicas la que vamos a estar utilizando y por qué yo creo que ahí está la la gran diferencia el traer a una persona que sea profesional de conservación hace la diferencia también en otros ámbitos que quizás no se piensa y dice ah bueno pero si tengo que traer otra persona más me va a salir carísimo del punto de vista presupuestal etcétera pero esa persona te puede estar ahorrando muchísimo dinero porque si seguís la receta y haces todo lo que dice la bibliografía no necesariamente te va a servir no necesariamente es el resultado final que tú querés obtener entonces me parece que ahí está el pensamiento crítico y eso es lo que lo que trae este personal de conservación a la mesa a la hora de realizar estas tareas sean interventivas como preventivas sí pues yo estoy totalmente de acuerdo contigo no sé si Lucía quiera pues hacer alguna otra puntualización o bueno no sé no yo bueno me parece muy interesante todas vuestras puntualizaciones yo tengo un problema y es que me gustaría saber quién es la audiencia para lanzar un mensaje más hacia un lado quiero decir o hacia otro porque yo estoy siempre como en este mundo que estoy en mí digamos y entonces como a los arqueólogos paleontólogos tengo que enviarles el mensaje que ya estáis enviando vosotras también de que evidentemente la conservación es muy importante etcétera etcétera que he intentado también que esto se recogiera en la charla y también de probarlo digamos con la muestra del trabajo y también he explicado que hay una formación y que no todo es tan sencillo al menos lo he intentado y trabajo entre ellos digamos y este es el mensaje y es mucho trabajo pero por otro lado también cuando me encuentro con restauradores o con conservadores restauradores nuevos entre comillas con poca experiencia tengo que trasladarles la otra visión y es que pues la otra que estaba presente también en mi charla y es que hay materiales con requisitos específicos que los que saben de esos materiales son los otros digamos son los arqueólogos son los paleontólogos que es muy importante primero adquirir esa experiencia ese conocimiento digamos que tengo como una especie de división en función de quién sea la audiencia tengo que lanzar más un mensaje o más otro y como ahora mismo el ciberespacio ya es como una cosa imprevisible pues bueno lancemos un poco los dos mensajes evidentemente que la construcción y restauración es muy útil desde el principio esto bueno para mí es que me parece mentira que todavía tengamos que estar lanzando este mensaje es como parece increíble pero bueno hay que lanzarlo y por otro lado a los conservadores restauradores que quieran trabajar en determinados campos bien sea uno como el mío más de intervención bien sea más de control de colecciones como el de Mariana que sepan que eso es echar muchas horas de experiencia antes de realmente poder llegar a tomar o a plantear plantear procedimientos o a plantear digamos métodos un poco más más estándar o más amplios que es mucha experiencia yo creo lo que hay que adquirir y ya está no sé no sé qué os parece tampoco hacia dónde tenemos que lanzar más un mensaje completamente de acuerdo contigo Lucía y también me parece que una cosa a agregar también es el hecho de que cuando uno empieza a estudiar conservación y restauración y todas esas cosas también tiene el riesgo de cometer el error de creer que su trabajo es el más importante que si no se hace conservación entonces no se puede hacer nada y no es así yo lo vivo hoy en día todos los días con el tema de la reforma por ejemplo la reforma hay que hacerla y las paredes hay que tirarlas abajo no importa no sé lo importante es trabajar en conjunto para que prevenir daños mitigar esos problemas etcétera etcétera pero yo no sé más que el señor que diseñó la cuestión de ingeniería yo no sé más que el electricista que viene a hacer el trabajo de ninguna manera todos tenemos nuestro lugar todos tenemos el aporte que vamos a hacer y lo mismo pasa cuando se trabaja con científicos paleontólogos arqueólogos etcétera ellos vienen con su carga teórica nosotros venimos con la nuestra y justamente el trabajo este para que sea bueno tiene que ser un trabajo en conjunto si no de ninguna manera vamos a lograr nada entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso de siempre decir que no esto no se puede hacer porque esto no va para la preservación porque en realidad el objetivo cuál es el objetivo sí pues un poco era como esta o sea para tomar decisiones igual no sólo lo tienes que hacer tú desde el punto de vista de la conservación sino tomar en cuenta a los o sea a los especialistas que a lo mejor lo van a estudiar o por ejemplo a la comunidad que los va a utilizar o no sé hay un montón de actores sociales y grupos que tenemos que tomar en cuenta y con los cuales tenemos que estar en constante diálogo para hacer lo que sea mejor para la conservación y para todos ¿no? porque no sólo es conservar el objeto sino que se conserva valores historia información datos y un montón de cosas que no sólo dependen de nosotros y pues creo que en este punto sería también como traer a la mesa algo que también dijiste en tu ponencia Mariana que es justo que la divulgación del trabajo de conservación es súper importante porque a lo mejor así nos empezamos a entender mejor entre todos ¿no? porque a veces como que el trabajo de conservación queda como así como ay miren qué bonito quedó y ya ¿no? así entonces pues hacer un buen trabajo de divulgación es bueno para mí es como muy importante a veces no tenemos tiempo ¿no? porque a veces o escribes trabajas etcétera no como todo lo que implica por ejemplo la vida académica o la vida en un museo que son una locura como para además hacer divulgación pero es una cuestión que me parece súper importante que desde las instituciones en las que trabajamos también se haga ¿no? no sólo la divulgación de por ejemplo los descubrimientos que se hagan como de la desde la parte de investigación sino que que procesos por ejemplo de conservación ayudaron a que eso pudiera salir ¿no? entonces bueno creo que es un llamado a las instituciones sin duda a mí me han preguntado incluso algunas veces me ha pasado decir ah bueno ahora que están de reforma no estás haciendo nada yo es cuando estoy más ocupada es al revés porque pasa mucho ¿no? especialmente en los museos ¿no? se tiene esa idea de que la exhibición es lo que hay en el museo pero en realidad está todo ese trabajo que se hace en colecciones que se hace de investigación que se hace de preparación de conservación de manejo de colecciones de todo el trabajo enorme que hay en las instituciones que tiene tanto la parte de exhibición como la parte de la ciencia como la parte con la comunidad y todo eso entonces sí, sin duda llamar a las instituciones o las personas que trabajan individuales etcétera a continuar estas tareas de divulgación para hacer más conocido el trabajo que se hace con las colecciones porque la realidad es que si las personas no saben que determinadas cosas existen no existe ese sentido de pertenencia y ese amor por querer cuidar lo que se tiene pues sí estoy estoy de acuerdo por mi parte creo que ya toqué como todos los puntos que me gustó como puntualizar porque son como súper importantes pero no sé si ustedes quieran como puntualizar otra cosa o damos por terminada la sesión de hoy bueno Mariana dice que ya así Lucía todo bien creo que también es que como tengo estos problemillas de conexión sí prefiero ok bueno pues entonces cerramos por hoy y más bien yo soy la que les da las gracias a ustedes por su tiempo y por preparar las conferencias que me parecieron además de interesantes muy relevantes porque tanto tocaron como aspectos prácticos como aspectos teóricos que hay que tomar en cuenta todo el rato entonces pues muchas gracias a ustedes y espero que nos estemos viendo en alguna otra ocasión y si pueden entrar a las demás conferencias también estaría muy bien entonces nos vemos mañana a las 10 y pues aquí por aquí estaremos muchas gracias gracias gracias